Muy continuamos de nuevo en la mañana por la mega. El nuevo de nuevo en la mañana. El nuevo nuevo de nuevo en la mañana nuevo. Al parecer Luis se descubrió cómo agarraron al alcalde de Valencia. Lo pillaron por hechos netos. Edgardo Parra. Edgardo Parra lo pillaron por hechos netos. Se colocaba una chapa en el pecho que decía ¿Quieres tener un yate? Pregúntame cómo. Entonces uno dice ¿Para qué se pone la chapa? Pero claro. Ojo, ya está preparado para tener... ¿Y tú no montaste la chapa ahora con eso? Yo... Oye, pero eso me suena la campaña de alguien. ¿Quién quiere? Eso me suena mucho a la campaña de alguien. No puedo recordar esa campaña. Me suena mucho a la campaña de alguien. A una campaña, sí suena. O sea que lleva una chapa de sien. El alcalde decía... Decía así. Se colocó una chapa en el pecho y decía ¿Quieres tener un yate? Pregúntame cómo. ¿Quieres tener un yate? Pregúntame cómo. Ojo, tenía otra. ¿Quieres tener dos yates? Pregúntame cómo. Pero claro, porque tenía varios yates. Pregúntame cómo. Sabía. ¿Quieres tener una cuenta grandota en el banco? Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Yo creo que el alcalde de Valencia estaba preparado. A mí me sorprende tanto lo del alcalde de Valencia. Cuando uno cree que conoce a alguien, chico. Claro. Cuando uno cree que conoce a alguien. Además, esa cosa fantástica que estaba ahí en Valencia cruzando la autopista donde aparecía Barra con el presidente Chávez, los dos abrazados así como como volando en la película de Superman. Can you read my mind? Llévame volando Superman. Y lo llevó hasta el triunfo. Lo llevó al triunfo, ganó. Y ahora mira con lo que sale. Mira con esto. Y entonces yo digo que ya el alcalde... Me compré una chiva. Me compré un chivito. Me compré, me compré, me compré. Yo creo que ya el alcalde está preparado. O el exalcalde. que en el de Cancún está la posada donde lo tienen retenido me dijeron no sé pero me dijeron que tenía todas las comodidades como le gusta a él claro al parecer ya está preparado para tener su empresa de cable el alcalde de Valencia porque tú le preguntas por cualquier cosa y te dice te lo tengo te lo tengo un yate te lo tengo el alcalde de Valencia misión Pran adentro hablando de Pran y hablando de Valencia mira tú vas a estar nos vamos todos para Valencia si vamos a estar con Huaco eso va a ser con Huaco vamos a presentar a Huaco el día el sábado 2 de noviembre en el nuevo salón terraza del Hotel Esperia va a estar Alejón Calves Jean Marie Manuel Silva y quien les habla este me llama César Miguel Rondo Cristian Castro vamos a estar presentando a Huaco a Huaco en el Hotel Esperia las entradas están a la venta en ticketmundo.com yo voy a aprovechar y voy a romper esa incógnita que tiene toda Venezuela de por qué Gustavo Aguado hace ese movimiento con la mano unos dicen que es porque está tocando bajo otros dicen que es que se rasca la barriga ya obviamente no tiene barriga Gustavo ya no tiene tanta barriga no chico Gustavo inventó la talla triple S pero antes no era triple S no 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 antes era la Gustavo era anchito era anchito era grandecito yo voy a preguntarle por qué tú haces ese movimiento eso es porque estás tocando bajo por qué pues Venezuela se lo pregunta y no hay una respuesta todo el mundo quiere saber todo el mundo quiere saber eso mira tú sabes que tú andas diciendo tú haces una cosa que llaman air drums ajá batería aérea air drums que es esa gente que todo el tiempo como si estuvieras tocando batería que es muy feo cuando llegas a un local a hacer eso muy feo llegar así sobrado bueno pero es mejor que ponerse a tocar con los cubiertos del plato total una pesadilla es horrible tú andas diciendo que llegó la navidad y que lo sabes no son cosas mías no no son cosas tuyas es más te lo juro que está llegando no no yo también lo siento ya la navidad por supuesto siento la navidad y sé que se acerca te digo por qué se acerca la navidad y lo sé por qué ya se puede escuchar a la gente cantando el aguinaldo mi pajarito sabanero va camino del Edén mi pajarito sabanero va camino del Edén si lo ven si lo ven va camino del Edén claro el pajarito sabanero al camino del Edén para quien está escuchando le recomiendo que vea el video cuando lo suba a YouTube que lo estoy grabando con los movimientos viste el tipo que canta pero hace movimientos ¿sabes por qué está llegando la navidad? mira como le da la palia a Manuel digo me están grabando ¿para qué me moví así? aprovecha y mándale un saludo a los tupamaros anda no pues yo nunca los vi yo no conocí a los tupamaros pero tú no eres amigo de los tupamaros no no los conocí a mí me amenazaron con que había unos tupamaros que nos iban a tumbar la función y que estaban muy molestos y no sé qué y los tupamaros y los tupamaros y eso me lo hizo un señor que parecía ser amable una señora molesta y un señor que tenía los ojos amarillos 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 no te imaginas tenía los ojos amarillos muy amarillos sería un directivo de primera justicia no creo la mafia amarilla pero estaba muy bravo yo nunca conocí a la UTE amigo mío que le encanta como encuentro ¿sabes por qué se acerca la navidad? ¿sabes por qué lo sé? ¿por qué? porque la gente está cantando el aguinaldo ese que dice así si Macriacorina fuera andina y la asamblea de Diosdado Julio Borges sería el diputado más callado no chicos ¿por qué tú eres el después de tío Simón? el hombre de las rimas el hombre de las rimas no es pegajoso no te provoca repetirlo repítelo conmigo a ver escucha bien si María Corina fuera andina si María Corina fuera andina y la asamblea de Diosdado y la asamblea de Diosdado que es una locura porque suena así Julio Borges sería Julio Borges sería el diputado más callado el diputado más callado muy bien tiene mucho swing tiene mucho sabor tiene mucho swing y provoca que llegue la navidad pero no tanto swing como el comercial que hice ayer de Nicomal no, por favor que Nicomal chocolate y malta que Nicomal alegre y juvenil que Nicomal Nicomal con los grandes del sabor leche, chocolate y malta oye como nos cuesta que me cante hueco a nosotros yo juro que no recuerdo en el momento que salió esa policía era muy bien no, no yo recuerdo que tú ayer la hiciste la de Nicomal pero eso tú no lo inventaste la de Nicomal sí no, no solo inventaste tú no, claro pero la cancioncilla no, eso no perteneció nunca a un comercial la cancioncilla no, no no sé qué estás hablando tú la inventaste eso lo inventé yo no, no no me vas a caer tú me vas a llamar a mí no yo lo escuché no, no, yo pensé tú lo escuchaste también ¿verdad? a mí se me heló la sangre Manuel, tú podrías un momento ir a mi oficina que te hagan caer a palo nunca nadie se había atrevido tanto como te atreviste tú te has metido con el alcalde de Valencia que es inocente hasta que se demuestra lo contrario te has metido con María Corina te has metido con Diosdado te has metido tú no tienes límite yo pongo mi renuncia hoy pero yo creo que es un tipo poderoso yo creo que Manuel tiene que ser un tipo poderoso ahora por ahí comentan que todo lo que hay que todo lo compró Manuel ¿y tú sabes el circuito de Lejos 94? lo compró Manuel Manuel Silva el nuevo dueño la cadena Caprilo la compró Manuel Silva Noticias 24 ¿tú no sabes que Manuel Silva tiene un yate en Puerto La Cruz? ¿el yate de los Juanes? ¿había de quién era, papá? Manuel Silva yo mismo hice esa caja sí señor dice que Manuel Silva compró Globo Visión sí, sí señor bueno, pero eso no fui yo directamente un amigo mío eso es lo que dicen ¿atún Margarita? no puede ser también de Manuel Silva, sí y ahí me dijeron que Manuel Silva no se baña a la piscina con agua muy fría porque se le nota bueno son las 6 y 30 minutos y estamos de vuelta de nuevo en la mañana acá en La Mega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!